Música Buenas tardes, estoy en el camarote de un tren que partió hace 3 horas y media desde la ciudad del Biv en el oeste de Ucrania con destino hacia la capital Kiev el tren estuvo parado una hora aproximadamente por problemas técnicos pero logramos ir camino viajo en un camarote confortable que tiene capacidad para 6 personas y además 2 camas el vehículo va prácticamente vacío ya que normalmente se utiliza para hacer el recorrido inverso es decir, para llevar gente desde Kiev hacia zonas fronterizas pero ahora nosotros vamos a la capital que en las últimas semanas se ha convertido en el centro de atención de todo el mundo por los acontecimientos que allí se están llevando a cabo Música Música ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Federico es mi nombre Vamos, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo, tranquilo Todo lo bien que se puede estar en un trabajo así, como este Así que a partir de mañana seguiré reportando crónicas para La Voz del Interior Les mando un saludo para todos Música